¿Cuáles son los procesos de monitoreo electoral ciudadano y oficial utilizando tecnología en los últimos 12 meses en tres distintos países con un contexto muy diferente al mexicano? Uno es en Benin, en África, otro es en Yemen, en el Medio Oriente y otro en Rusia. Entonces, el primero, en el proyecto de Benin, fue un monitoreo electoral de puros observadores oficiales. Fueron 300 observadores oficiales de que ellos estaban monitoreando las casillas y también que no hubiera incidentes de violencia. Entonces, como pueden ver en este mapa, ya el análisis de la información es diferente. Ya estamos identificando cuáles son las zonas que más están calentando, cuáles son las zonas que más están enfriando y todo esto en tiempo real. Entonces, de esta manera, las personas que se encargan de verificar que una elección se lleve de manera pacífica, inmediatamente pueden reaccionar y pueden saber dónde están pasando los problemas y a qué hora están pasando. El segundo monitoreo, el de Yemen, fue un caso muy interesante porque fue un país donde votaron por primera vez muchas mujeres y ciudadanos. Entonces, aquí fue una combinación de 200 observadores oficiales, como pueden ver en este mapa, y también de ciudadanos que reportaron. Entonces, lo muy interesante es que son ciudadanos que por primera vez en su vida votaron, pero ya entendieron que la democracia no es nada más ir a votar, sino ya interactúan con su celular, ya interactúan con las redes sociales, es decir, ya lo sienten parte de su vida. Y es muy común que también digan cómo se sintieron y cualquier cosa que vieron durante la elección. Entonces, en este proyecto de Yemen, más o menos, se recibieron 700 reportes ciudadanos y 8000 observadores oficiales. Que el monitoreo de observador oficial tiene que ver con si abrió la casilla, si hay violencia, si está todo el material, etc. Lo tradicional de una elección. Y lo de los ciudadanos tiene más que ver con esta persona me pidió dinero o me pidieron por quién voté o me regalaron un incentivo para votar por otra persona. Y bueno, también como pueden ver en este último mapa, hay gobiernos autoritarios que también están entendiendo que la tecnología también puede ayudar a los hayos para mantenerse en el poder o para contrarrestar iniciativas ciudadanas. Entonces, en este caso, este es un mapa ciudadano que recibió cerca de 15 mil reportes sobre todo lo que estaba pasando en la elección rusa. Y el gobierno lanzó su propio mapa con sus propias categorías diciendo que estos eran los únicos reportes oficiales que obviamente no mostraban el grado de conflicto que estaba mostrando el otro. Este tuvo 12 mil reportes y lo que logran hacer es demeritar el otro esfuerzo y diluir el impacto. Entonces, esto pasa muchas veces cuando también, si todos tenemos el mismo objetivo, por ejemplo, el cuidado de una elección, entonces si divide los esfuerzos se diluye el impacto. Entonces, más vale unirse en este caso. La próxima colaboración les vamos a platicar ya de los esfuerzos que se están haciendo en México en torno a este monitoreo electoral del 2012 para que se garantice una elección limpia. Muchas gracias.